Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Club Chivas y Club Santos Laguna estarían preparando un intercambio de jugadores. Bien es cierto que aún le faltan unas jornadas al actual torneo de la Liga MX e incluso la Lililla, pero el Club Chivas y el Club Santos Laguna ya preparan un intercambio para la apertura 2023. Por lo tanto, para el siguiente semestre del fútbol mexicano podríamos ver a algunos futbolistas cambiar de rojiblancos a verdiblancos y viceversa, pues serían parte del intercambio que ya trabajan las directivas del Club Chivas y del Club Santos Laguna. Todo esto fue revelado en el portal Mediotiempo y esto podría ilusionar a los aficionados sobre todo del rebaño sagrado, que este torneo tenía muchas esperanzas y tras la goleada que le propinó el Club América ya no creen tanto en el equipo. Para nada es mentira que Carlos Acevedo es el siguiente de Guillermo Ochoa en la selección mexicana y esto le hace al Club Chivas estar aún más interesados en él. Carlos Acevedo poco a poco se fue ganando un espacio en el tri gracias a sus buenas actuaciones y esto lo llevaría muy pronto a cambiar de club. Se habla que la directiva y cuerpo técnico del Deportivo Guadalajara se han comenzado a cansar de los errores que de pronto comete Miguel Jiménez, por lo que un portero como Acevedo es lo que necesitan en el cuadro tapatío. Hay otros futbolistas del Club Chivas y del Club Santos Laguna que irían de un equipo a otro entre estos dos cuadros de la Liga MX. Y aunque no se han revelado nombres, la citada fuente expuso que otra de las posiciones que busca reforzar el equipo de Belsko Paunovic es la delantera. Así que algún atacante lagunero podría convertirse en nuevo delantero del 12 veces campeón del fútbol mexicano. Tomando en cuenta esto, Azteca Deportes dio a conocer que el conjunto de Santos está interesado en hacerse de los servicios de Cristian Calderón, quien ha vuelto a la titularidad con Belsko Paunovic. Y es que, ante la posible salida de Omar Campos, su espacio se ve viable. Carlos Acevedo cuenta con contrato vigente en Santos Laguna hasta junio de 2027, por lo que una compra sería la única vía posible para el Guadalajara. De acuerdo al sitio especializado Transfer Market, el valor de mercado del portero es de aproximadamente 5 millones de euros. Por otro lado, afición mexicana pide a Carlos Acevedo y abuchea a Guillermo Ochoa en el Azteca. La selección mexicana regresó al Estadio Azteca por primera vez tras el fracaso en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y para mala fortuna del tricolor, su duelo contra Jamaica comenzó de manera negativa con un gol de los caribeños antes de los 10 minutos. Ante ello, la afición no le. Perdonó el tanto recibido a Guillermo Ochoa, el cual pagó los platos rotos, y los asistentes al Coloso de Santa Úsula comenzaron a abuchearlo y a corear a Carlos Acevedo. Fue en minuto 7 cuando Bobby Ray hizo un golazo desde tres cuartos de terreno y tras ello la afición se fue contra el portero mexicano, pues cada vez que tocaba el balón los asistentes al estadio lo abuchearon. Tras algunos minutos, el grito cambió y ahora la afición pidió a Carlos Acevedo, arquero de Santos Laguna que tuvo minutos en el duelo anterior frente a Surinam. Poco después de la media hora de juego, el encuentro fue suspendido debido a una tormenta eléctrica en la zona sur de la Ciudad de México. Sin embargo, la afición no olvidó los abucheos y siguieron arremetiendo contra el guardameta del Salernitana. Por último, Santos Laguna ya piensa en Necaxa. El día de ayer domingo por la mañana, la escuadra albiverde retomó su preparación en el territorio Santos Modelo para la dura visita que tendrán en Aguascalientes, donde enfrenten a los Rayos Necaxa por la cabalística jornada 13 del torneo Clausura 2023. Quedo contento con el trabajo del grupo, fue un partido en el que el enfoque era la preparación y siento que hicimos un buen esfuerzo, pensando en llegar de la mejor manera al cierre del torneo, dijo Muñoz en cuanto al duelo amistoso del pasado jueves en Carso, donde igualaron sin goles ante las Águilas de la América. ¡Gracias! ¡Gracias!